Bien, nos encontramos acá en la avenida 23 de enero donde se desarrolla la comparsa, pues las carrozas y la comparsa de estos carnavales 2017 organizados por la zona educativa y queremos por supuesto dar a conocer pues el proceso. Hay múltiples comparsas que van pasando de las diferentes instituciones escolares y también consejos comunales que se envían pues a través de esta comparsa. En este momento vamos a conversar con la profesora Lourdes Rodríguez, quien es la organizadora de este gran evento. En nombre de nuestro gobierno nacional bolivariano y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en todo el territorio nacional, disfrutando de estos carnavales 2017 de las fiestas del Callao. Tenemos la presencia de los 23 circuitos educativos del municipio Áture, distribuidos en 23 circuitos, las 4 parroquias. Tenemos la presencia, la participación del personal docente, directivo, administrativo, obrero, padres y representantes, el Frente Fernanda Bolaño, que agrupa a los cocineros y cocineras de la patria, todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, adolescentes, la modalidad de educación especial, participando en paz y con alegría en estos carnavales 2017. De verdad que nos sentimos muy felices, muy contentos, por esta demostración de alegría, de vistosidad, de colorido que ha impregnado la avenida 23 de enero con la participación de todas nuestras escuelas. El día de hoy acá en el Julevar, extender la invitación también para que nos acompañen en nuestros ríos, en nuestros balnearios, como lo es en Pozo, Cristal y en el Tobogán. Allí estaremos también acompañando a la familia de Puerto Ayacucho. Muchas gracias y a disfrutar de estos carnavales 2017. Abran espacio acá, por favor, abran espacio. ¿Cómo se lo pedimos? Bien, eso es parte de lo que acontece. Pues acá en la unidad 23 de enero, ustedes pueden apreciar múltiples personas ya con parces de arroba, ustedes pueden apreciar este gran evento que se viene desarrollando acá en la avenida 23 de enero. Ajá, y ahí está.